Música Hey que tal gente como estan? Bienvenidos a un versus mas en el canal de Tronco Bros Hace tanto, hace tanto tiempo que no teniamos un versus No pueden verlo pero aqui mi hermano Tiene una sonrisa de oreja a oreja Hace mucho que queríamos sentir la adrenalina Querernos golpearnos Y ayuden Killer Instinct Este tipo me va a destruir Un titulo brutal para la Super Nintendo en su momento Si pero Osea un buen portas y solo la Super Nintendo Claro que si pero Cabe destacar el arcade El arcade por favor For the Ultra 64 Fierro, fierro, fierro Un 3 de 5 3 de 5, 3 de 5 Vamos a ver Osea la verdad Para ser de Super Nintendo Hay que admitir que fue un muy buen port De lo que fue el arcade Que no tendrán las cinemáticas de victoria Y que chance Los niveles se ven un poquito mas Pixeleados Lo que tu quieras Pero la fluidez Los combos Y todo lo que tu quieras El gameplay Se mantuvo Ahí esta Si así es Y la musica Si totalmente de acuerdo Rare nuevamente en esa epoca La rompio Y por eso Nintendo amaba tanta la marca Por eso le dio tanta fe al 64 Si totalmente Pero bueno A machacar dedos Hagan sus apuestas Un 3 de 5 Apuesto todo a Emco Vamos perrito Haz lo tuyo Es que esquinado Ese burwulfo está Oh 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 Espérate Creo que tiene proyectil Ah si Ah Es que no se pesca Ok Y esto Osea No se tarda en nada En empezar El segundo round Ah ya morí yo Ya morí yo Y compaso No No ya No 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 le queda nada Uy uy No Uy 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 No tiene chip Ya me sorprendo Perrito 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 Vive No Está muerto Casi casi Buena Ah es que me tocó en casa Por eso Si es que jugamos en casa Venga Primera victoria Para Déjame pongo mi moneda Echale el crédito Vamos a darle con Riptor Ah pues pues yo Si vas a usar a Riptor Creo que voy Con Diego No me la complico Vamos 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 Poder ganar El tiranosaurio El nivel de TJ Combo Ah no ¿Quién era? Orchid ¿Quién era el nivel de aquí? Creo que De los dos Bueno Es la caída De Orchid Si Pero Si me acuerdo Que el TJ Combo Era el gimnasio Si Así que No sé De quién sea este nivel Chances Si es la combinación De los dos Como dices Hyper Combo ¿Qué está pasando? ¿Qué señores? ¿Qué es lo? Es que esa patada Es súper castigable Y el Shoryuken también Es lo malo de Diego Si Me encantaba El efecto de sonido Que tenían para Riptor ¿No te llegó a pasar Que a Riptor Le decías Reptor Y a veces Si Si Ya mero Ya mero Ya mero Ya estoy Ya también estoy En la franja En la franja De hacer el combo El Ultra Es súper No Ah bueno Sería justo Nos quedamos Sin nada Oh no Ay Es huevo Bueno Bueno Venga Shiro Casi Casi Estuviste a punto De darme En la matatena Es que me Me quise lucir Y quise hacer El Ultimate Ah si El Ultimate Y ahora vamos Con Glacius Ah Glacius No 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 sé si Ya tengo que No O con Fulgor Pues el que sea Si la ganas Ya ganaste Con Fulgor Ah Fulgor No si Ya tengo que ponerme serio Así que Voy a usar A J-Bone Lo tengo que confiar Lo tengo que confiar Pero nada le gana Venga Tara Uff Ok 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 Ah Raiden No no Si no era No que estás haciendo Fulgor Desaparece Desaparece No 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 me puede Teletransporte Ok Ah Es para realizar El proyectil Ah Que Uy 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 Ok Oh Ya se la actualizo El Windows Jajaja Que Uy 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 Uff Estuvo buenísimo Ojo Deja que te pesque Uy Jajaja No ya no me arriesgo Bueno Bueno Quise aplicar el Ultra Pero no salió Cada 20 Fulgor Excelente 2-1 2-1 Todavía se salva Todavía se salva Todavía se puede Todavía se puede Ahora vamos con Combo DJ Combo Cyberwolf Tal vez Aunque Glacius Tiene buenos combos Adalty Hoggle Thunder Thunder Si Wow Si yo creo que si voy Llego Voy con Llego Venga el negrito Es porque soy negro Oye no salió El nivel de Jago Va el de Glacius Ahorita sale Ahorita sale Estamos en el Link Wey Si de hecho Ahí atrás podemos ver A Sub-Zero Bueno De hecho está Haciéndose un Mándole Con Skurten Cálmate Cálmate Balrog Cálmate Balrog Oye no me sabía Esa Venga Venga Que buena Si de hecho Que es ese El Tiger Knee Ándale Tiger Knee Tiger Knee Oh no Venga Combo Cálmese 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 Oh espérate 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 Capaz de pique a esos No 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 Ah ya Ah oh ¿Quién ganó wey? Ah Ah Poco gané yo ¿Gol gano o qué? Venga Venga Digo Siempre me has ganado Creo que siempre Casi siempre me has ganado Los gol gano En los versus Creo que si Si te la llevas Pero el gol gana Siempre me lo llevo No sé por qué A ver Vamos a ver si es cierto No Con tu bueno Cinder Vamos a ver si es cierto ¿Qué es esto? ¿Sub Zero contra Scorpion? Uy Está ya que bien Excelente Vamos Sub Zero contra Scorpion ¿Seguro? Ah mejor Liu Kang Bien hermano Vamos a ver Ya Denme el nivel de luz De Diego De Liu Kang Dale 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 Ah bueno Ah bueno Me parece que si entre en combo No sé Intento hacer combo Pero el input Está un poco Raro No sé No sé No sé Venga, venga, venga Me quieres aplicar Lo del portal, ¿no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Te llevaste una victoria desdichado ¡Dale! ¡Dale otra! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora sí, Gualgarna! ¡Charlie, estoy inspirado! ¡Ahora sí, con el perrito! ¡Venga, llego! ¡Venga, ahora sí, muchachos! ¡Llego es el bueno! ¡Venga, venga, venga! Aquí empezó... Aquí termina todo Aquí termina otra vez aquí con Sub-Zero Linkway parte 2 Ah, entonces, sí es cierto Cada personaje tiene dos stages Sí, se robaron su casa Entonces el de la calle también era de TJ Sí Ah, ya me lo castran a mitad de vida ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, as... ¡Uf! ¿Si entro en combo? Sí, al parecer, sí Ah, su máquina Ya entraste en turbo Ah, me cancelaron la animación ¡Uy, no, esto es malo! Esto es muy malo ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡No, no, 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 no! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, uy! Uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Me paré! Es que no la leí bien Pensé que ibas a hacer la de latigazo Bueno, güey Me ganaste justamente Estuvo bien Te llevaste Está desgraciado A la próxima jugamos el de 6-4 Digo Fue un empate De hecho estuvo bien Me ganaste las últimas dos Estuvo muy bien Estuvo sabroso Muy divertido Dale cierre Chicos muchas gracias por ver este video No olviden darle like, suscribirse, compartir el video Dejarnos sus comentarios Sobre que otros juegos les gustaría que estemos jugando Que versus, que one play Que long play Que long play Que Emco Miyashiro Que Shiro Emco Play Pero bueno chicos Muchas gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Si nos han suscrito, suscríbanse Y a los que están suscritos, muchas gracias por estar con nosotros Se les agradece el apoyo Y nos despedimos con un intento de ultra Dije intento Y se acabó chingos Vámonos Repito, era intento Supreme Victory El Ejean Odio Y se acabó chingos